La escuela tiene mucha necesidad, la escuela tiene mucha necesidad, la escuela tiene mucha necesidad, 93, eso mismo, muy bien, está muy bien ahí, 93, 100 a la 1, 93, 100 a las 2, 93, 100 a las 3. El maíz en la provincia de Córdoba es un bien necesario y esencial para la productividad. Más que todo como elemento, como insumo necesario para la harina seca, la molienda húmeda y más que todo para el consumo animal que hay tanto en aves como en porcinos y en el tema de feedlop de vacunos. Y por último la novedad que tiene de hace pocos años que se lo usa como un insumo básico para el bioetanol. Lo que estamos motivando es la siembra del trigo a los fines de constituir financieramente un puente de plata que llegue como capital de trabajo para la siembra de la gruesa. El gobierno de Córdoba ya decretó las emergencias y desastres agropecuarios, que sugerimos que los productores hagan el trámite, que después puede tener algún beneficio adicional en cuanto a algunas medidas nacionales que se están esperando. Primero el valor de la semilla, que indudadamente puede llegar a ser un poco escasa, pero de algún lado va a salir midiéndole el poder germinativo de los granos para que se utilice como semilla para uso propio del trigo. Y el segundo que han bajado sustancialmente los fertilizantes en un valor más racional de lo que fue la campaña anterior. Entonces eso va a promover una buena siembra de trigo o de granos finos, vamos a llamarle, con todo el kit de insumo necesario para tener una mayor productividad. Hay que rescatar algunas cuestiones municipales, inclusive provinciales, que, por ejemplo acá en Córdoba, hay que decirlo, nosotros lo decimos siempre, se estimula la producción. Pero no es lo común en Argentina. No es lo común en Argentina. Entonces, teniendo esta catástrofe climática que tenemos y esta catástrofe ambiental en cuanto al ambiente de negocios que también tenemos en el agro en relación con la política, bueno, a nosotros como dirigentes nos interpela, nos hace ponernos muy enfocados en esta oportunidad, tratando de convencer a los decisores políticos de que este camino que llevamos no es el adecuado. No hay seguros multirriesgo, no hay ninguna red de contención frente a los desastres que tenemos que enfrentar. Hay que ver cómo se refinancian los pasivos que se van a generar este año, cómo se encara la próxima campaña. Seguramente vendrán nuevos jugadores, se refinanciará y vamos a encarar una nueva campaña con la ilusión y la esperanza de sembrar con un gobierno y cosechar con otro, que seguramente, si logramos que se vea esta oportunidad, las reglas de juego pueden llegar a cambiar para mejor. Lo que estamos viendo en la bolsa de cereales es que conforme empieza la cosecha, se consolidan estos rendimientos que ya se preveían que iban a estar en sus valores mínimos, consolidando también una baja en la producción inédita. Se habla de que es la campaña con menor producción de los últimos 11 años y que, por ejemplo, nos está dejando en soja tan solo unas 6,5 millones de toneladas cosechables, que representan un 45% menos que la campaña pasada. Y en maíz, otro tanto, una campaña que tan solo podría llegar hasta el momento a unas 12,9 millones de toneladas, muy lejos de las 19 del año anterior o de las 23 del año que supo ser récord en la provincia de Córdoba. Así que, realmente, los números van a la baja conforme las cosechadoras entran y constatan el grave daño que produjeron las condiciones ambientales entre sequía, granizadas y heladas tempranas en toda la producción de la provincia. Gracias por ver el video.